¡Suscríbete al canal! Hola, Vero. Hablamos del libro de Corrado también. Dalma sacó su libro. Sí. ¿Has tenido posibilidad de ojearlo? Yo por Dalma mato. Y por Corrado también, porque me gusta. ¿Te gusta Corrado? Le haría un pibe. No, ¿cómo le va a hacer un pibe a Corrado? No será mucho. Por Corrado da la vida. Por Corrado mato. Por Corrado mato. Muy bien. ¿Podés decir algo en relación a esto que ha adelantado Tartu, que ya no estás más con Rocío? ¿Esto es así? Eh, Tartu, Tartu la tiene adentro. ¡No! Y a Rocío, a Rocío, a Rocío la fleté porque le tomaba la leche al gato. ¡No! ¿Cómo estás con las frases? ¿Cómo estás con las frases? Diego, sacaste todas las valijas de frases. ¿Te falta que se te escape la tortuga? Eh, la, 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 la tortuga a mí no se, no se me escapa porque la tengo atada. Ah, muy bien. Y, 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 y acá, acá en Dubái tengo lechuga. Tengo, tengo lechuga. ¿Tienes lechuga para la tortuga? Te vendo a 10 pesos la lechuga. Rocío va... 10 pesos el, 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 el dólar blue, te lo vendo a 10 pesos. ¿Hay dólar blue en Dubái? Eh... Ay, 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 la cara lo dice todo. Sí, la cara lo dice todo. Está con nosotros el señor Gabriel Corrado. Este aplauso para Gabriel. ¡Bravo! ¡Bienvenido a la Argentina! Gracias, eh. Un libro fantástico que me lo voy a devorar, te digo el secreto a la mina. ¿Qué hice la Colimba con eso? ¿En serio? ¿Qué hice la Colimba con Diego? Queríamos que hablaras con él, por eso. Sí, sí, no, lo quería decir a Diego que si te acuerdas cuando hicimos la Colimba, hicimos la instrucción juntos, él fue solo un día porque estaba jugando el campeonato juvenil. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. ¿Te acuerdas? Me acuerdo cuando tirábamos el jabón y... Y vos... ¿Al doctor no? ¿Al doctor no? Y vos lo juntabas. ¿Mucho cuerpo a tierra hacía usted, Maradona? Hacía cuerpo a tierra, salto de rana, todo. Ya cuando me agarró Bilardo yo ya estaba entrenado. Muy bien. Perdón, ha puesto imágenes detrás suyo en el plan de Dubái para estar... Muy bien. Me gusta la... Es la ventana del hotel esa, tal vez. La actualidad, del palacio de él. Sí, exacto. Era un palacio. Muy bien. Es impresionante. Impresionante. Diego, ¿estuviste entrenando mucho estos días? Estuve entrenando y no sabés cómo están los jugadores. Claro, yo te preguntaba porque tengo un consejo, no quiero que te contractures. No. Muy bien, tenemos consejo, pero antes le queremos preguntar dónde va a estar Tarico este fin de semana, Diego. Claro, y pibe del caso de imitaciones. Ese pibe la tiene adentro. Sí, también. No, todo la tiene adentro. Y que siga mamando ese pibe. Bueno. La verdad que a mí no me gusta. No le gusta, no le gusta. Pero bueno, si lo tuviera que ir a ver, ¿a dónde lo iría a ver? Claro, ¿dónde va? Hoy a Villa Ballester y mañana a Luján. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Caminando vamos. Este aplauso para Diego. Gracias, Diego. Bravo.